El ECAENEA de tenis de mesa ya ha terminado la liga regular de división de honor y ahora quieren centrarse por completo en el ascenso a superdivisión. El último partido de liga se disputó el pasado domingo a las 10 y media de la mañana en el polideportivo Artaleco frente al Escala y los irundarres se hicieron con la victoria por un contundente 4-0. Tan solo han perdido dos partidos en toda la temporada y ambos fuera de Irún, el primero ante el Oviedo y el segundo hace dos semanas frente al establecimiento Sotero. Y bueno, vamos a intentar que la fase de ascenso que se juega a los cuatro mejores de España en esta categoría podamos ascender y bueno, creemos que la hemos pedido para organizar aquí, es posible que la organicemos en Astigarraga como hace 4-5 años y bueno, está todo el mundo invitado, será el 16 y 17 de abril y es un gran evento y unos grandes jugadores los que pueden verse. Con el triunfo de este fin de semana demuestran una vez más el porqué de su primer puesto en esta categoría y que son los favoritos para lograr subir a la máxima disciplina del tenis de mesa.